¿Nunca les ha pasado que buscan rejugar algún título que disfrutaron en su infancia? ¿Tal vez que por una u otra razón no pueden jugarlo en su consola de origen? ¿Llegando a emularlo para volver a echarse unas partidillas o en otro caso contrario, que sí tengan la consola pero el momento de conectar a su monitor o pantalla y comenzar a jugar, ¿sientan que no se ve igual o no se siente lo mismo? Esto se debe a que el juego ya no es visualmente igual que cuando lo llegaron a jugar por primera vez. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué será que ya no puedo revivir mi infancia rejugando títulos clásicos en pantallas o monitores de nueva generación? Bueno, pues ese es el tema principal de este video. Yo soy Cero y acompáñame, porque en el día de hoy vamos a hablar de por qué los juegos clásicos ya no se ven tan bien como antes. Es verdad que cuando hablamos de que los juegos retro ya no se ven tan bien actualmente, podríamos decir que es una verdad a medias, siguen viéndose tal cual durante su lanzamiento y con los emuladores actuales hay una gran cantidad de configuraciones para que la escalada de la imagen sea lo más fiel posible a la experiencia clásica. Pero para esto tiene que aplicarse filtros de configuración para que así sea, por lo que el problema se encuentra en los periféricos en los cuales transmitimos la imagen. ¿Pero cuál es el problema entonces? Pues déjenme presentarles al Pixel Scalic. Cuando estamos hablando de que un contenido está escalado, nos referimos a este proceso de adaptar o escalar un medio que está diseñado para una resolución en específica a una mucho mayor. A fin de cuentas, todos los pixeles son información, y al momento de querer hacer una imagen o un video más grande, simplemente es imposible obtener más información de donde no la hay en su formato original. Y esto está presente en nuestro día a día, como en los monitores. Esto porque la mayoría de los monitores modernos que podemos encontrar a la venta pueden alcanzar un rango de 1440p a 4k, a pesar de que gran cantidad de contenido que reproduzcamos en ellos, hoy en día aún están renderizados a 1080p. En sí, esto no es nada malo, solamente se está llevando a cabo de una manera muy rápida, debido a que la información debe adaptarse desde la salida, que sería nuestra consola retro, hasta las pantallas actuales. Esto de la mano con la resolución de la misma. Toma nuestro contenido y le aplica una relación de aspecto dada, como de 4 tercios a 16 novenos. Pero, ¿por qué esto es un problema? se preguntarán. Y, pues, hoy en día todo material audiovisual tiene que ser reescalado a una resolución nativa antes de reproducirse en una pantalla. Lo que había comentado antes. Pero, ¿por qué parece que la solución está en siempre reproducir los medios en una pantalla de CRT? Estas pantallas antiguas en las que seguramente llegamos a jugar alguna vez. Bueno, pues, no en todos los casos, lo más nuevo funciona mejor para ciertas tareas determinadas. Pues, en potencia no hay comparación. Una pantalla 4K termina destrozando a la CRT. Pero, ¿realmente lo que necesitamos para este caso es potencia? Realmente, la cualidad que nos beneficia de la CRT es la capacidad de mostrar contenido no nativo con una fidelidad sorprendente. Ya que funciona más como un proyector, en el cual los pixeles ya no son objetos físicos como tal, sino una proyección en una pantalla. Por lo que también no solo reproducen uniformemente la imagen, sino que hasta puede sentir que se ve mejor. Esto por tender a eliminar la latencia de entrada de las pantallas modernas. Pero, ya hablé mucho de pantallas, y este es un canal de videojuegos, así que hay que ir terminando este video. Como les mencioné al inicio, gracias a los emuladores y a sus configuraciones extras que se les pueden agregar a la imagen, ahora es mucho más fácil sentir esa sensación de rejugar títulos de antaño. También es verdad que hay de títulos a títulos, debido al sistema en el cual están desarrollados. Hay algunos que podemos decir que envejecieron bien, además de verse decentes a la hora de jugarlo fuera de su consola de origen. Siendo este uno de los pocos casos donde no siempre lo más caro funciona mejor. Aunque para serles completamente honesto, también depende mucho del sistema para el cual fueron desarrollados los videojuegos. Pero ese es tema para otro día. Implica otros conceptos aparte. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo aún más como comunidad. Y la verdad, este creo que es el video más técnico que he hecho, pero disfruté bastante haciéndolo. ¿Y por qué no me cuentan cuál es ese juego de antaño que sin importar el lugar, les encanta rejugar? Déjenlo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. En lo personal, me gusta mucho el Final Fantasy VII. No importa qué versión sea, siento que todas ellas se ven hermosas. Y redes sociales las tienen ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción con sonlas y directo por si es que gustan seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerden que si no quieren perderse ninguno de estos videos, suscríbanse y activen la campanita, que es gratis. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. Y yo creo que ya. Dios mío. 18 minutos y voy a cortar como 15. ¡Suscríbete al canal!